Productores de la región del Soconusco y de la frontera sur buscan que el gobierno federal les ayude para el rescate del campo mexicano, ya que todos los apoyos se han retirado en los tres años de la actual administración. Al sostener una reunión con el diputado electo Ismael Rito Mazaniegos, las alcaldesas de Tapachula y Ciudad Hidalgo, los productores de diversas ramas de producción, expusieron sus demandas y proyectos para el campo que dijeron está abandonado, por lo que confían que con la llegada de los nuevos legisladores se pueda tener mayor presupuesto al campo y apoyos para poder impulsar a los diversos sectores. El representante no gubernamental del sistema producto oleaginosa en Chiapas, César Osuna Estudillo, dio a conocer que de momento no se cuenta con ningún apoyo al campo ni con infraestructura. Los campesinos indicaron que se les retiró el apoyo al diésel, al subsidio agrícola, coberturas y otros apoyos e insumos que servían para poder sacar del abandono al campo chapaneco. Nosotros debemos darle las armas a los legisladores electos para que tengan conocimiento y así se voltea a ver al campo, esto va a fracasar y esto también arrasará a todos a quienes que dependen de las diferentes ramas de producción. Expuso el representante del sistema producto oleaginosa al estar en esta reunión con otros diversos sectores productivos de mango, café, plátano, soya, entre otros cultivos que son fundamentales y primarios para esta región del Soconusco y que han estado pidiendo precisamente a las autoridades que los tomen en cuenta, sin embargo pues no habían sido escuchados hasta el día de hoy. Y va a llevar el liderazgo de la preocupación del campo que se vive. Esto nos da mucho gusto y que hayan sumado las presidentas municipales de Suchiate, Tapachula. Yo creo que tenemos mucha confianza que hoy sí van a jalar los legisladores allá. ¿Cuál es la preocupación de los productores de la región? Mira, la preocupación realmente viene de todo, de toda la preocupación, ningún apoyo al campo hay. Infraestructura, lo que se le está pidiendo ayer en el escrito que le hicimos, la ampliación de la carretera de Jarita del aeropuerto a Suchiate y los apoyos que no ha habido ni para el diésel, el diésel nos quitaron los subsidios y eso va para todo lo que es el seguro agrícola, ¿verdad? Que le compete a todo, las coberturas, ¿verdad? Que también nos las quitaron, todo eso. Eso es lo que estamos diciéndole, tenemos que enriquecer todo eso, ¿verdad? Para que el sector agropecuario pues lleve, ahora sí que la buena, nuestro legislador tenga armas, que es lo que necesitamos, como decía, ¿verdad? Viene a escuchar y tenemos que entregarle algo ahí, ¿verdad? En este sentido, el diputado electo Ismael Brito Mazariegos, quien participó en la reunión con los productores de diversos sectores de la frontera sur de México, en la ciudad de Tapachula, señaló que ha visitado a los productores del estado para escuchar sus necesidades y ser un vehículo para llevar el bienestar, entonces a las familias chapanecas... Es un gobernador sencillo, ya lo comentaba aquí el compañero, un gobernador que escucha, ahora vamos a sumarlos a mil legisladores. Acabamos de tener una reunión con él hace unos días, el cual él nos convocó, y fíjense bien, somos una gran bancada de Chávez, 21 diputados federales, 13 uninominales, uno por distrito, y los demás son uninominales. Podrán pasar a ver estos con su cabeza en este momento, pero no es el final. Entonces, pero, pero, se trata de una gran bancada que tenemos que ir a final, por eso yo quiero decirles hoy, y es un buen amigo, el Orsa, Melgar, que son compañeros de esta región, y que estoy seguro que se van a sumar al trabajo con problemas. Los vamos a invitar a estar siempre juntos. Ya se decía aquí en un momento, para ser electos, para ese propósito, pues hay... Desde el Soconosco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco. Gracias.